He quedado con un particular para que me enseñe cómo se gastan 16.000 euros en vigilar una casa. Julio, ¿cómo estás? Bienvenidos. ¿Todo bien? Intentamos cubrir toda la casa. Entonces ya en la entrada tenemos aquí una pequeña cámara. Sí, que está desfachada de... Está aquí arriba. ¿Y entrada? Entrada. Fuera tenemos dos. ¿Las habéis visto? Tenemos esa cámara. Sí. Y luego esta que enfoca los dos sentidos. Correcto. Y lo que está enfocando, de hecho, es la fachada y la entrada de casa. Bueno, aquí como tenemos una ventana de la calle, pues también la tenemos cubierto con otra cámara. Aquí tenemos otra cámara que enfoca, digamos, la entrada de una terraza que tenemos. ¿Cocina también tiene escapada? También. Porque como hay... También hay ventanas que dan a la terraza y lo importante es ir cubriendo pues toda... todos los accesos a la casa. Esta es la habitación de los niños y también tenemos otra cámara. Más que nada también por controlarlos porque los niños ya se saben, los llamas y hay que saber qué están haciendo. Claro. Así no tienes que bajar, a dormir y se acaba. Correcto. Muy bien. No me digas, Julio. ¿Me estás diciendo que tienes una cámara en tu dormitorio? Sí. Tenemos el vestidor, una cámara, es la entrada. Primero que te pregunte, pero ¿y cómo es que tienes una cámara en tu dormitorio? Pero aquí, si estás, estás tú o está tu mujer. Nos controlamos mutuamente, ¿me entiendes? Bueno, es una broma. Bueno, ya que tenías cámaras, las ponen todas las paletas. Exactamente. En aquella parte, pues, da directamente a la cama. Es por si hay que repetir la toma. Entonces, esto te ayuda. Aquí tenemos la sala de niños, que bueno, tenemos otra cámara. Sería como el cuarto de los juegos. Exactamente. En el despacho hay otra cámara. En la terraza, pues, tenemos otra exterior, como las de la calle. Muy bien. Vale, y bueno, que te enfoca la entrada también a la casa, ¿no? Si la cámara lo pilla. A ver, hay que hacer aquí una... A subir arriba, ya tenemos... Hay que ir con llave, porque son los niños. Vale. Vale, Julio. El domo potente sería. Sí, es bastante potente. Tiene bastante potencia y, bueno, gira a los 360 grados. Aparte, tenemos aquí un detector que va con cámara. Cualquier movimiento también lo detecta. Esto es la cámara, ¿eh? Esto es la cámara. En el momento que detectase un movimiento, pues, saltaría también directamente a la central. A medianoche suelen venir alguna paloma o por la mañana cuando está amaneciendo y saltar la alarma y salir corriendo, ¿no? Pero bueno, ya te llaman por teléfono, a ella le ha saltado la alarma, piden unas claves y ya te dicen, oye, tiene unas palomas que le ha hecho saltar la alarma. Lo primero que cuando te sale la alarma me imagino que vas corriendo hacia el control central. Lo primero es que saltas de la cama corriendo. Y para abajo al control central. Eso también. Pasa ahí, ya nos vamos. Lo tenemos aquí en el ordenador. Estás aquí trabajando y pasamos también a... Cuando llegamos de la oficina, seguimos aquí, pues, te lo pones en un recuadro más pequeño en las cámaras, ves los niños si están durmiendo, si se están peleando, si acaban de cenar y estas cosas. Y esto, diríamos, que tiene relación con el miedo, con estar tranquilo aquí trabajando y que veas que puedes controlar toda la familia, que puedes... Yo, más que miedo, ya te digo, es una cosa que la tecnología me gusta y la he podido aplicar a casa. Mira, aquí tienes la calle, aquí la terraza, esta es la entrada de casa, estos son los niños que están jugando, la cocina, el comedor, el dormitorio. ¿Crees que es necesario tener las cámaras en tu casa? Yo las tengo, no sé si es necesario, pero por suerte las puedo tener y me da una seguridad que con eso yo creo que ya me basta.